Entonces ya nos vamos a despedir, muchísimas gracias, estuvieron con nosotros... Lo Dichoso de Sinaloa En la tele, vámonos Así es, vamos a medarle un pequeño popurisito de cumbias Y esto lleva por nombre, compas more Vámonos Oye Juanita, vamos a la tele ¡Vámonos! ¡Vámonos! Juanita, vaquera, rancho, mexica Juanita, vaquera, rancho, mexica Toro, toman, use, caba, catanupa Toro, toman, use, caba, catanupa Juanita, vaquera, se borracho Iba por un toro y trajo maquilla Iba por un toro y trajo maquilla Ay 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 Bato, tori, se, guapa, monsolé Toto, tori, se, guapa, monsolé Ay Ay Acariciar una blanca flor, acariciar una blanca flor ¡Vamos a bailar en casita! ¡Tirro! ¿Y qué caballo llevó, compa amores? Quisiera saber qué caballo llevó, quisiera saber qué caballo llevó Se pone un caballo con el atleta, lele Se pone un caballo con el atleta, lele ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tienes? ¡Totolice guata un sole! ¡Totolice guata un sole! ¡Ay! Acariciar una blanca flor, acariciar una blanca flor ¡Ay! 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 ¡Ay!